Lamentables declaraciones dio Francisco Céspedes, el autor de la canción Vida Loca, el pasado 16 de junio de 2023, previo a su concierto en Hermosillo, Sonora, arremetió fuertemente contra nuestro cabecita de algodón el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, deseándole la muerte a Francisco Céspedes, se le olvidó que el karma es canija. El cantautor México cubano Francisco Céspedes realizó una inolvidable presentación musical en el salón de eventos La Joya, en un encuentro con los medios previo a subir al escenario Francisco Céspedes, aprovechó las cámaras para lanzar una fuerte crítica a la política mexicana, pues opinó que el país no está lejos de convertirse al comunismo. Entre otras declaraciones, Céspedes dijo, cuando los gobiernos empiezan a darte ayudas, tú desconfía, hay que desconfiar, te somete a la pobreza al país, que usan los fondos del gobierno para caprichos de ellos y no trabajan, eso se llama desvestir un santo para vestir a otro, eso es el socialismo. Yo huelo el socialismo y el comunismo porque yo vengo de una dictadura, yo sé lo que es y eso es lo peor que le puede pasar a un país. Tampoco pasó la oportunidad para despotricar directamente contra el presidente López Obrador, a quien criticó por invitar al presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, a la pasada ceremonia del grito de independencia. ¡Suscríbete al presidente López Obrador! Cuando los gobiernos empiezan a darte ayudas, tú desconfían, te están desconfiando, someten a la pobreza al país, porque están recibiendo los fondos a caprichos de ellos, de que si es este, y no trabajan, yo no puedo acumular a mis trajes, eso se llamaba desvestir un santo para vestir a otro. Entonces así es el socialismo, y hay unas características, yo huelo el socialismo y el comunismo porque yo vengo de una dictadura, yo sé lo que es eso, yo lo huelo, lo huelo, no me quita este, por el suelo de impuestos a este, eso es lo peor que le puede pasar a un país maravilloso, no es el primer mundo que va a vivir, y una pida de países de Europa, no tiene nada, hasta por favor, no es el música. Llegar aquí para mí fue algo muy importante, cuando uno viene de un país que tiene mucha necesidad, de un presidente que pita 15 de septiembre a un dictador guapo, y no, bueno, incluso, claro, tú puedes invitar a cualquier presidente, pero no va a ponerlo, ¿qué cosa, por eso? Es muy mala que se... Bueno, perdón de ustedes que los adoran, hay mucha gente que adoran a los presidentes, a pesar de lo que dicen los socialistas, no es bien abrido, y yo me lo gano bien abrido. No fue en China, no fue... Argentina no. Hay sopa de murciélago. Yo no. Argentina. Eso es una gran monia, eso es un país rico, mucho de Ecuador. ¿Tú eres periodista? La película no. Y entonces, llegar aquí para mí fue algo muy importante. Empecé a... Cuando uno viene de un país que tiene mucha necesidad, no tiene un presidente que invita el 15 de septiembre a un dictador cubano, y lo pone para el Cibado. Si tú puedes invitar a cualquier presidente, lo voy a ponerlo como el máximo. Porque entonces por eso me cae muy mal ese tipo. No vale que sea buena. Ante este insulto por parte de Francisco Céspedes para con el presidente López Obrador, a los usuarios en redes sociales, les hirvió la sangre, defendieron al presidente escribiéndole estos mensajes, estos comentarios a Francisco Céspedes. Chairo Saurio, de vuelta a Cuba, si no le gusta el gobierno mexicano, nadie lo quiere aquí. Telma Montoya, ¿Cómo es tonto usted? Porque canta horrible, ¿Cómo se atreve a criticar a nuestro gran presidente que adoramos? Emma Phillips, borracho, malagradecido, México te da de comer y le muerdes la mano. Mejor vete a la Florida con la mafia cubano-estadounidenses. Los reporteros MX, la derecha tiene un nuevo ídolo. El cantautor mexicano-cubano Francisco Céspedes arremetió contra el presidente López Obrador y hasta le deseó la muerte. Víctor Morales, ¿Por qué nunca le reclaman a los Estados Unidos por los bloqueos comerciales a Cuba? Dupín, vaya con razón la frase, disfruta de la seda y no pienses en el gusano que la produjo. Me gusta su única canción que tiene, señora, pero creo que después de escuchar su opinión, dejaré de escucharla. Tommy y Lumi, otro endejo que se cuelga del peje. ¿Será que ya no tiene que comer? Matt, gusanos, les llama a la historia a los cubanos que se arrastran ante su propio yanqui opresor, Jagona, abren la boca, el karma hace su chamba. Tiene la nacionalidad mexicana, porque es cubano y acaba de arruinar lo poco que le quedaba de carrera, de por sí que nunca ha sido mega famoso, sino que le pregunte a Ana Gabriel. Pata, ¿Cómo se atreve a opinar y ofender a AMLO, borracho, decadente y malagradecido, con el país que le ha dado de comer? Gerardo, mucha droga, muy fumigado, es hinche gusano, váyase a Miami, hijo de 100. Salvador, si de por sí nunca fue interesante y mucho menos importante, ojalá se vaya a Miami, allá sí lo van a acoger con mucho cariño. Judy, dejará de ser bienvenido en México, y además dejaremos de escuchar sus canciones. Alejandro Sánchez, adiós a su carrera aquí en México. Es una pena que sus adicciones al alcohol y drogas le hagan tener opiniones así, pero nunca se quejó del bloqueo que afectó a sus hermanos cubanos, ya que él está en Miami muy plácido. Armando Rojas, lástima, qué desilusión, qué contradicción entre los mensajes de su música y su actitud, qué bueno que se quita la máscara para conocerlo tal cual es. Uriel Alejandro, hay intérpretes y autores que hacen un buen trabajo musical y que eso es indiscutible, es el caso de Natalia Lafourcade, Rubén Albarrán y este señor. Sin embargo, no significa que sepan de política, economía y tampoco que empaticen con su público. Lamentable. Jesus, vete de mi país, ya no eres bienvenido, y lo más seguro es que tú seas el primero en usar una pijama de madera. Fuertes comentarios, queridos amigos, esta situación de meterse con el presidente López Obrador, hace que muchos mexicanos salgan en defensa de nuestro actual presidente. Medina Alascano, otro que se vende, no pegó a Ana Gabriel, ni el buqui, ni los televisos desempleados de Selvame del Tren. ¿A poco pensaban que por ser cubano este vato iba a tener más impacto? La mafia de Miami tiene más de 70 años haciendo lo mismo y no más no. Manuel Chávez Berna, pues que ni hable porque se ve que se lo está cargando la enfermedad y quizás se vaya primero. Soy Chairo y que lo que le desee al presidente se le triplique junto a su familia. Y así queridos amigos, en esa misma sintonía la mayoría de comentarios que le enviaron a Francisco Céspedes, este artista cubano naturalizado mexicano, desde el 11 de noviembre de hoy, gracias a Vicente Fox y Jorge Castañeda. Ante esta ola de comentarios por meterse con el presidente López Obrador, Francisco Pancho Céspedes, como lo pueden encontrar en Twitter, restringió, censuró, protegió sus tweets, su cuenta de Twitter, para que ya no recibiera saluditos de parte de los mexicanos, que están al 100 con el presidente López Obrador. Esta misma práctica la realizó en su cuenta de Facebook. Pues sí queridos amigos, Francisco Céspedes, un artista más que se suma a la fila de artistas, tales como Ana Gabriel, el propio Buki, quienes por meterse con el presidente López Obrador, sufren una fuerte caída, sufren un descenso en su carrera artística, zapatero a tus zapatos, deberían aprender de la experiencia de otros artistas, no meterse en temas de política, y dedicarse al 100% a lo suyo. Hasta ahí este video. Si es la primera vez que observas nuestro contenido, te invito a que te suscribas a este canal. Si te gustó el video dale like y recuerda que tú y yo tenemos una cita en nuestro siguiente video. Hasta la próxima.